Bueno, y está con nosotros Isa Bermúdez. Qué chévere, Isa, que con cadena y todo, pero te tenemos. Aquí estamos. Menos mal que, bueno, que tú sí te salvaste. Lo logramos. Sí, señor. Sección que siempre tenemos una vez al mes con mi queridísima Isa Bermúdez, estratega de marketing, innovación e impacto. La pueden seguir a través de sus redes sociales, arroba Isa Bermúdez, y escuchar sus cápsulas, sus micros en Onda La Superestación. Así que, bueno, Disney cumplió 100 años, Isa. Un siglo. Y, bueno, yo me quedo con mi hombrecito, con su cucurucho y Fantasia, ¿te acuerdas? Esa película sensacional. Yo me, o sea, de verdad, todavía me impresioné tanto con esa película que ya después de grande a mí, cuando mis sobrinos hijos, ellos tienen sus cucuruchos, ya no les sirven. Pero es que fue emblemático. Y, bueno, uno piensa en Disney 100 años y piensa en eso, ¿verdad? 100 años de magia. Cuenta, cuenta, por favor. 100 años de magia, 100 años de historia. Y, además, están mercadeando los 100 años de una manera extraordinaria. Háblanos. Claro, por todo lo alto. Un momento que no es el mejor para la compañía de Disney, pero, efectivamente, le han sabido sacar provecho. Si hay tres cosas que yo puedo decir de Disney, una es el arte de contar historias, de emocionarnos. Independientemente del presupuesto, es la capacidad que tienen ellos para conmovernos, para emocionar, además, a todos los grupos etarios y, además, a todas las masas a nivel mundial. O sea, el grupo de personas de distintas razas, de distintas etnias, Disney sabe contar historias. Porque te llega a la fibra humana. Y la fibra humana, mijo, chino, de donde sea, pues, japonés, latino, siempre fibra humana. Y ha cambiado, ¿no? Ha cambiado porque antes, pobrecito, la mamá de Dumbo, o sea, todas esas historias un poco más trágicas. Oye, sí. O siendo un dálmata. Y ahora lo vemos. La rueda de Bill, qué sé yo. Ahora vemos como ha cambiado bastante el tema de Disney, pero sí, a través de los años, 100 años, ha sabido llevarnos a través de las historias. Después han logrado otra cosa espectacular, que son las alianzas. Vemos que han hecho alianzas con titanes, como puede ser Pixar, como puede ser Star Wars, como puede ser la gente de Marvel. Entonces, vemos que se han sabido aliar para, por supuesto, llegar a más mercados, conectar con otras audiencias, y lo han hecho de manera espectacular. Y lo otro que yo veo en Disney es la atención al cliente. En cualquiera de los puntos de contacto donde tú tienes la marca Disney, tienes magia. Tienes una experiencia espectacular. Bien sea en las redes sociales, bien sea en los parques, bien sea en los merchandise, pues en todo lo que son la mercancía que ellos venden, hay magia. Entonces, hay clientes fieles, y bueno, gente que ama la marca, tanto como te aseguro que la amas tú, como la amo yo, y los que nos están escuchando. Y te refieres a magia, a que, por ejemplo, uno está en alguno de los parques de Disney y ve la mano de Mickey, que sí es un guantecito. Ay, yo me compré ese guantecito. Porque me parecía que con eso yo podía, no, por favor, salvando la distancia, pero es sexo. Me lo estás diciendo y me acuerdo de ese momento mágico. Sí, sí, son momentos que te hacen emocionar. O sea, ellos buscan la manera de que cualquier contacto que tú tengas con la marca Disney, sientas alguna emoción, sientas esa magia, sientes que algo bello está sucediendo, y lo hacen con todo, con los sentidos, con la música. La verdad es que es espectacular. Y ahora, entonces, para celebrar los 100 años, lo tenían que hacer por todo lo alto. Entonces, la manera de hacerlo, primero, cambiaron el logo de Disney+. El logo de Disney+, lo cambiaron para celebrar ese hito de los 100 años. Después, bueno, sacaron comerciales. El primer comercial lo sacaron a más, nada más y nada menos que en el Super Bowl. Entonces, bueno, esos comerciales, además, pusieron a todos los personajes, que es una cosa bellísima cuando tú puedes ver a un Dumbo, de repente con los Muppets, con Cenicienta, el Rey León, con todos esos grandes personajes como invitándote y haciéndolo como aún más icónico. Después han hecho cosas como una película, un short film, una película corta. Un cortometraje. Un cortometraje que se llama Once Upon a Studio. Y en ese cortometraje también unieron a todos estos personajes icónicos de las películas. Entonces, todo el mundo, bueno, con esos trailers pegados viendo como Disney celebra esos 100 años. Siguieron agregando magia. Siguieron. Porque eso también es un storytelling a través de esos cortometrajes, que es lo que tú dices, contar las historias. No hay nada mejor que un testimonio, que una historia. Tú te quedas así, se te sale la baba y te ves y escuchas el final. Bueno, abobado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tienen poder las historias. Ciertamente. Tienen muchísimo poder. Ok. Otra de las cosas que me encanta que hicieron por los 100 años es que agarraron una colección completa de las 100 mejores películas de Disney. Ojo, cuesta 1.500 dólares la colección, pero bueno, me imagino que habrá más de un fanático que las quiera tener todas. Y ahorita estamos viendo como en los cines, tú puedes ir a las salas de cine actualmente a ver grandes películas de Disney del pasado. O sea, en estos días yo estaba viendo un post de Totó que Rivera que estaba contando que había ido a ver Cenicienta al cine. Se fue solo. Yo quiero esa zapatilla. Al cine. Es la zapatilla de cristal. ¿De acuerdo? Tal cual. Pero ver esas películas que uno veía antes en una televisión chiquitica con una resolución que no era porque bueno, ahora poderlas ver en la gran pantalla y poder llevar a nuestros hijos a vivir, a revivir esa magia de los 100 años de Disney creo que es súper bonito. Otra de las cosas que hicieron una subasta agarraron a 100 visionarios a 100 diseñadores artistas y los invitaron a participar en esta subasta para el Make-A-Wish Foundation la fundación que ayuda a las personas a ser su último o a los niños a ser un último deseo entonces con todo lo que se está levantando para el Make-A-Wish Foundation entonces están haciendo un gran evento y Disney también está dando un millón de dólares a favor de esta fundación de esta causa celebrando los 100 años y hicieron también alianza con Vans la marca de zapatos Vans entonces ahora vemos que no son los zapatos sino todo lo que son franelas y ropa con bueno los personajes de Disney y por supuesto los villanos que no podían faltar entonces ahora bueno vemos a todo el mundo con esta ropa indumentaria celebrando ¿qué lecciones tomamos de allí los mortales comunes y silvestres Isa desde el punto de vista de cómo manejar justamente cómo manejar tu marca cuando cumples 100 años que tú dirías bueno pero qué más voy a hacer bueno no sé si ojalá todas cumplieran 100 años pero por lo menos que cumplas 10, 5 años pero hay algunas marcas aquí que tienen 60 70, 80 tengo varios de mis clientes que lo están celebrando 78 años 100 años como tú sabes hay grandes marcas que lo han hecho muy bien pero a los que nos están escuchando yo digo bueno siempre los hitos hay que celebrarlos importante como hablamos al principio las alianzas yo siempre he dicho que uno con gente llega más Pixar, Star Wars y Marvel la de Pixar ni hablar ni hablar porque dime tú quién no se enamora de Woody y de toda la familia o sea por Dios santo y de otros o sea no solamente esa historia muchísimos personajes pero cuando uno trabaja con alguien que además hay mucha gente de otra gente que tiene es tus clientes entonces tú si trabajas en alianzas definitivamente vas a llegar más rápido a donde quieres llegar la gente le tiene miedo a veces a trabajar en conjunto me van a robar el cliente yo creo que al revés hay que cambiar esa mentalidad yo también creo y pensar que con las alianzas se llega más lejos y hay que ser generosos en eso claro porque tú recibes mucho de gente como esa entonces dime tú o sea inspirando en esto pero si lo llevas al plano de Venezuela yo estoy segura que muchas marcas que hoy en día son marcas reconocidas familiares que además crecieron le deben mucho a otras marcas o a otra gente y así que bueno atención al cliente en todos los puntos de contacto cómo llevar y hacer el cliente feliz en cada uno de los puntos de contacto y por supuesto cuenten historias porque las historias emocionan y bueno llévenlo a todos los canales ahorita bueno otras cosas que te haciendo dicen es que lo vemos en las redes sociales las famosas cartas de tiktok que hicieron alianzas con snapchat o sea aprovechen todos los medios para hacer ruido y ellos ellos fueron los que hicieron Isa lo con inteligencia artificial que todo el mundo se pusiera como ellos ah están haciendo las famosas cartas de tiktok que no se ponen a la gente a hacer retos para que las puedan abrir porque hicieron alianzas con otras plataformas también otra vez es construir para poder amplificar tu mensaje que maravilla bueno Isa nada mucho que aprender de marcas así verdad así que agradecida como siempre querida feliz de acompañarlos y para todos un abrazo en banda ancha si señor Isa Bermúdez ya lo saben arroba Isa Bermúdez estratega de marketing innovación e impacto la tenemos siempre una vez al mes en nuestro programa para bueno comentar estos temas justamente mientras tanto vamos a colocar un poco de música Alan Parson Project Games People Play aquí en el circuito de éxito y y y y y y y